Juancito Machuca, Carlos Machuca, Pelayo Machuca, Julio Machuca Siérveme, sírveme, la chichita, del urbito en el rincón Por ser fiesta de carnaval, aquí estoy, cantándote mis carnavales 2009 ¡Ahora! A mi linda Cajamarca, a mi linda Cajamarca Que tiene palma mundial, que tiene palma mundial Por ser fiesta de minería, por ser fiesta de carnaval, y por ser fiesta de carnaval Mi linda manza niña, mi linda manza niña, cada día más bonita, cada día más bonita Las chicas bonitas así como yo Voy a ir a acompañarte, voy a ir a acompañarte, para que no estés solita, para que no estés solita Bailando, bailando, mis sobras Walter Mendoza, Simón Otoñez Ahí está, Magdalena Eso Ahora, ahora sí Adiós Tito, yo le pido Adiós Tito, yo le pido Quien te pueda proteger Quien te pueda proteger Tus amores que consigas Tus amores que consigas Que no te hagan padecer Que no te hagan padecer Dices que no la conoces A largo de la retapa Dices que no me conoces Después que dormí en tu cama Dices que no lo conoces Dices que no lo conoces A la flor de la retama Dices que no me conoces Después que dormí en tu cama Dices que no lo conoces Y ahora quieres negarlo Dices que no lo conoces A la flor de la retama Dices que no lo conoces 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 ¡Adiós! ¡Adiós!